A ver Una chica guapa Muy bien Dios No hay una fluida Después de todos los gestos Vienen las que van a ganar los coches normales ¡Tome patatas! ¡Tome patatas! ¡Tome patatas! ¡Tome patatas! ¡Tome patatas! ¡Tome patatas! ¡Gracias! 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 ¡Hol! y y y y y y y y No sé cómo se me muere. ¡Aquí está! ¡Para quitarme un enemigo! ¡Porque sí sigo un viento! ¡Ole, ole, ole! ¡Muy guapa, muy guapa! ¡Druendo! ¡Gracias! ¡Gracias!